¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días! La semana que viene tenemos evento Sí, la semana que viene es cuando vamos a Madrid Y la Rubia se ha peinado ella sola ¿Mañana? La semana que viene Por cierto, nos han dicho que para la semana que viene dirán los ganadores del Vintagrid Sí, el jueves lo dicen, sobre el jueves o así lo dicen Y ya que está lleno, había mil plazas para ir al evento y ya está completamente lleno Así que, guau, está genial Esperemos que de esos mil, 900 por lo menos sean Carameluchis Para poderos ver y esas cosas Y nada, nos vamos a la pelu Y mañana A ver si me da tiempo, sí, me da tiempo a contaros Digo, a ver si es muy justo Mañana, ayer, bueno, ayer nos grabamos Y ayer nos llamaron para ir a Madrid a grabar unas cosas Nos lo dijeron por la mañana Y entonces yo ya me programé que mañana nos íbamos a Madrid Y íbamos a estar el viernes y el sábado en Madrid Y por la noche nos dijeron que no, que se suspendía Entonces, ya teníamos la maleta, yo tengo la maleta hecha Y todo, porque hoy como íbamos a la peluquería y esas cosas Pues dije yo, pues voy a preparar todo Entonces digo, Fran, pues ya tenemos que aprovechar e irnos a algún lado Porque ya nos hemos mentalizado que el viernes y el sábado nos vamos por ahí Aprovechamos que la haya esta de vacaciones Así que, así que vamos a buscar, ahora cuando salgamos de la peluquería Algún sitio para ir No sé si, no hemos hablado, pero no sé si cogeremos Airbnb o hotel Vamos a mirar Porque igual en Airbnb alguna casita rural, vamos, que no sé qué queremos hacer No sé, es desconectar Porque estás aquí y no paras de hacer cosas aquí Así que desconectar Así que nos vamos Además así la rubia sale, porque si no, no sale Porque no quiere salir, vamos Entonces Vamos a ir a la piscina Sí, bueno, a la piscina, pero digo que no quiere salir de casa A la piscina y ya está Pero que no quiere salir de casa, es que es así Eso está bien, eso significa que le gusta la casa Bueno, nos tenemos cita Sí, nos vamos Voy a llenarme esto para llevármelo Que yo sin agua Sin agua no soy nadie, doctor Por cierto, hoy entramos en la semana 25 y voy a decir 35 de embarazo ¡35! Y aquí está William, mirad Me he puesto mi vestidito nuevo ¿Eh? Mira qué tipo Mira qué tipo Toma Karim Y nos vamos Pues ya ahora sí que sí Nos piramos Mis gafas están arriba Ah, vamos Vámonos Vamos que nos vamos Vámonos Hola Karim Eluchi Aquí está mamá Vamos a ver qué nos hacemos Mira, este es el antes y vamos a ver el después, ¿vale? En un poquito El antes del rayito El antes y ahora venimos aquí Bueno, pues ya he salido del peluquero Vamos ahora en busca de Fidget Spinner Y vamos aquí con la moza que quiere buscar Fidget Spinners Me quiere hacer un reto, ¿vale? Está en mi lista de reto Sí, venga, vamos a ver ¿Cuántas veces eres capaz de decir Fidget Spinner enseguida? Ah, vale, mirad No, cuántas veces eres capaz Sin equivocarte Fidget Spinners Fidget Spinners Ah, cinco veces Seis No, tres y medio No, tres, tres, tres Cinco veces, ¿no? A ver tú Fidget Spinners Fidget Spinners Fidget Spinners Wow Wow, te he reventado... Venga a ver. ¿Si? ¡Feliz, feliiz, feliiz! ¡Feliz, feliiz! ¡Feliz, feliiz! ¡Qué 14! Bueno, no ha ido mal, ¿no? La búsqueda de Fiji Spinner. Ya me he comprado dos. ¿Te has comprado dos diferentes? Esta es la que yo quería que es súper bueno. Sí, como las tauras, si lo hice Es dorada, ¿no? Sí, es dorada Y otra amarilla Es de plástico, pero... Pero es diferente, es un diseño distinto Y además, todo ha ido Gira bastante bien Para hacer plástico gira bastante bien Sí, tiene como unos pesos Bueno, yo quería una que tiene solo dos, tres en verdad Pero es pequeña y tiene como puntas, pero valían los pavos Un poco caro, ¿no? Para hacer un fidget spinner No, pero es que ese fidget spinner era bueno Fidget spinner, fidget spinner Seguimos Hemos pasado un momento de tensión en el Mercadona No te escondas No te escondas A ver, ha pasado Que ya tiene miedo, desde hace mucho tiempo A los ascensores ¿Verdad, Noya? Y... Y yo le he dicho que tiene que afrontar sus miedos Que si huye de los miedos Nunca va a poder superar un miedo Entonces Nos hemos montado junto en el ascensor Y he visto que no ha pasado absolutamente nada Ella quería ir por la escalera Y dice, tú voy por el ascensor Porque yo llevo a carro Entonces tengo que ir por el ascensor Sí o sí Y dice, tú voy por el ascensor Y yo por la escalera Y le digo Y digo, ¿y qué pasa si, por ejemplo Me quedo yo atrapado en el ascensor Y tú estás sola afuera? ¿Eh? Entonces Me hemos montado los dos en el ascensor Y le digo Si nos quedamos atrapados Nos quedamos atrapados juntos Y yo llamo Y nos vienen a recoger Y no pasa absolutamente nada Pero si yo me he quedado atrapado Y tú te quedas fuera Me cago yo Me voy a poner nervioso Porque estás tú fuera sola Sin poder hablar contigo Porque tú no tienes móvil ni nada ¿Eh? ¿No es mejor lo que hemos hecho? Pero hay relojes que llaman por teléfono Me podrías comprar eso Y tenemos teléfono Hay que afrontar los miedos Hay que afrontar los miedos Y superarlos Como se dice Le he declarado la guerra A los bichos Como sabéis Estamos en una casa Que está a la mitad del campo Y hay bichillos Así que he comprado Recambio para los mosquitos Trampas para Las palomitas estas de la cocina Que son muy pesadas Para las hormigas Que son más pesadas todavía Las hormigas es que no sé dónde salen Y para las cucarachas Por si acaso hubiera un nido Claro Cuando ya se ve una Pues que haya más Así que voy a poner trampas Por la parte de abajo Ha declarado la guerra He declarado la guerra A los bichos Y os voy a desvelar El peinado ¿Qué peinado? Ah, el mío Como siempre Estás muy guapo O sea, lo que me ha sido gracioso Porque Yo no le he dicho nada Y me dice Te quito el pelo Sobrante de las cejas ¿Ah, sí? Y yo digo Venga, va Se nota que me ha hecho Como un... ¿Y qué te ha hecho? Como un basado Maquinillo Ah, sí Ah, pues mira Te las ha dejado muy bien Un recorte Y yo digo Eso es el encio de mi padre Y dice Pues ya te voy a dejar un cortijo Es que es ácido Sí, sí Y yo te voy a dejar un cortijo Me ha dejado las cejas Es verdad Y ahora Y es que hay un mogollón de cejas Sí Mi padre Vendió el mundo de cejas Y lo he heredado yo también Es que Sí, salen unos pelos súper largos Sí Y yo al revés Yo no me depilo A mí la gente me dice Pero te depila Yo no me depilo Ni el bigote Ni las cejas A ver, vamos allá Vamos a enseñar aquí Qué tonto, eh No se ve No se ve Así Nada, sí me he hecho lo de O sea, este peino Me lo suelo hacer yo mucho Me ha quedado un color Que me encanta Me ha quedado muy chulo el color Ha echado mechita Y me ha puesto la raíz Pero estoy ahora mismo Faticosa, fatigosa Ay, ay Pero sí, ha quedado muy chulo Mira, la cámara se ve muy bonita Sí Ha quedado muy chulo Chulo Con mechitas Por arriba Y creo que voy a hacer el tratamiento ese Que dura seis meses De cuatro a seis meses Con el pelo liso Es caro, pero ¿Cuánto vale? Depende del pelo Entre 100 y 250 euros Entre 250 euros Seguro que yo el tope Madre mía Yo el tope No, porque tengo el pelo corto Que no creo que sea lo mismo Pero me dice que tengo mucha cantidad de pelo Y como va según el Producto Pero bueno Es que seis meses sin peinarte Yo pago lo que sea También me compensa En tiempo me compensa Yo compré una plantita de romero Que no tenía Romero, romero, romero Que salga lo malo Y entre lo bueno Ahí está Que bien huele el romero Que bien huele el romero Me encanta Es una maravilla Sí Eso te iba a decir Trasplántalo a la maceta grande Para que se haga más grande El azul lo voy a trasplantar Sí, sí Porque cuanto más grande sea la maceta Más bonita se pone Sí El niño de las plantas Ya me está saliendo la... El hombre que susurraba las plantas Pero salió cuatro Bueno, cuatro Yo creo que eran cinco Sí, porque esta también Está saliendo ya Ya te dije Es verdad que me han preguntado Los carameluchis Que dijese saber Qué tal iban las plantas Mira bien Todas están saliendo Lo que pasa es que Igual esto es otra cosa Porque... No, eso es igual Mira cómo va saliendo Primero así Con los brotecillos Sí Todas han salido así Mira, ve Sí Y luego esta ya está Súper larga Sí, esto está tan grande Que se cae así Como... Igual que es este desverzo Es que claro, tengo El olor del romero En los dedos Que ya no Es demasiado fuerte Sí La albahaca Ha habido una albahaca La tienda es en una hoja Así de grande Ya Es que hay albahacas Con hojas más grandes Depende de la albahaca Sí Pero esta albahaca Supuestamente es dos agranda O sea que está creciendo Claro Es que esas son totalitos Que hemos ido trayendo Mira el jazmín, eh El jazmín era un palo Y lo bonito que se está poniendo Por favor Es que está agarrando Con una fuerza Que vamos Y esto es la... Los pimientitos, ¿no? Sí Las guindillas Las guindillitas Las guindillitas Pero que no salga el aguacatero Que puso Que metió todo Y esto es la ruda Que esto es buenísimo Para los mosquitos Para ahuyentar los mosquitos Porque huele mal No es una planta que huele bien Huele muy fuerte Así que sí Pues nada Yo ahora Yo ahora Vamos a comer Que es que estoy Con fatiga No sé por qué Vamos a comer Y me voy a poner Y tengo que grabar Tengo que grabar un vídeo Para mi canal Que ya lo veréis Eh Creo que voy a grabar Creo Mi experiencia En el parto Que me lo han pedido muchísimo Eh Mi experiencia De... En el parto De Laia En el parto De Laia No, o sea En mi parto Con Laia Si un... Que muchos me estáis diciendo Que haga ese tipo de vídeos Así que lo voy a hacer Un story time Tiene story time Yo tengo story Para... Para hacer Todos los días un vídeo Ya te digo Tengo historias para... Y por lo visto Está ahora como muy de moda En Youtube Y me lo habéis pedido muchísimo Que haga eso Y que cuente la experiencia mía Con Laia Con... En el parto Que nunca la he contado Así como entera Siempre estoy diciendo Ah, que tengo un trauma No sé qué Pero nunca Como que la he contado bien Y entonces Creo que voy a grabar ese vídeo Porque ya hace como un mes y pico Que no grabo Y ya es demasiado Ya es mucho Mucho tiempo Y luego ya quiero grabar también Pero ya no hoy Sino otro día Lo de los... Lo de... Que llevo en mi Bolso del hospital Y el de William Y tal Que aquí he hecho un pedido Y me han llegado varias cosas Que... Que necesitaba Entre ellas Esto Para meter las... Las... Toallitas Y otras cositas Purelan Y varias cosas Que ya me necesito Que ya era para cerrar mi... Mi maleta Así que ya lo tengo Y ya puedo cerrarla Así que nada Bueno Voy a ver si me meto algo en el estómago Porque es que estoy rara Rara, rara, rara He conseguido las pilas Para mi coche Para el coche de mi sueño Como decía, no de mí Vamos a probarlo en el césped Tiene buena pinta, eh Pues es todo terreno Para un césped y eso Puede funcionar súper bien A ver si tiene potencia A ver Vamos a ver Hola Vamos a darle un paseo aquí a las muñecas Nosotras Y va a terminar Va a terminar sus deberes Y dice que en cinco minutos Donde viene recogido voy yo En cinco minutos El año ya se ha hecho una súper mejor amiga Ya Aquí en... Que tiene siete años No tenemos La urbanización Sí Tiene que poner el cinturón creo A las muñecas, eh Porque se van a caer No he encontrado la otra muñeca ¿Te has contado dónde nos vamos mañana? No No ¿Dónde nos vamos mañana? Aquí Nos vamos de hotelito Nos vamos de hotelito No sé cómo funciona esta barriga Ay, la luz Carameluches, pues sí Nos vamos mañana Porque Como os he dicho Esta mañana Nos íbamos a ir a Madrid Y como nos han cancelado Esa grabación Pues hemos decidido Pasar el fin de semana De relax Así que hemos cogido Hace nada Hace media hora Un hotelito Aquí cerca En Cádiz Y vamos a pasar El fin de semana A gustito Y Todo ahí Que nos las den todas Vaya Que nos las den todas Que nos hace falta Estar ahí los tres De desconexión Porque como os he dicho Estamos aquí en casa Y no paramos de hacer cosas Y de tal Y necesitamos como relajarnos Un poco La verdad Así que No he mirado ni el tiempo A ver qué tal está Pero bueno Da igual Que esté como esté El tema es no hacer nada Yo he estado grabando Y ahora Me voy a poner ¿Estás vaciando con mis amigas? Sí, ¿no? El haya es que se ha hecho De aquí De la misma urbanización O sea, de aquí De estas casitas Se han hecho unas amigas Y está genial Porque Así la tenemos entretenida Nos aburre Su madre ha dicho lo mismo Sí Así nos aburre Así que nada Mira, Fran Koala Ya se te ha caído Pero Aquí no caes en la piscina Con milagro, ¿eh? Pues anda Que como se te caiga en la piscina Te doy Pero vamos Para el pelo Lo cojo yo Porque yo tengo mi bikini Huele súper bien A pino hoy, ¿eh? Me asistió Ah, se ha caído el niño Ah, el niño Vamos a poner el niño Va a ir atrás Doigo, ¿eh? Con tim, ave를 Se han caught Te lo pego Con tim, avele En el niño 멈� Él Bien named En el niño Vamos a hacer una prueba aquí, una competición. Espérate, espérate. ¿Sabes quién es capaz de llegar hasta la manguera amarilla? Sí. ¿En menos tiempo? Sí. Pero sin que se caiga la niña. No vale. ¿Vas a ir a poner el cronómetro? Si se te cae tienes que coger el carro, esto con la niña y subirlo otra vez, ¿vale? No, si se te cae ya has perdido. Vale. Una. Espérate, ¿y cómo va esto? Espérate. Esto es para adelante y esto es para los lados. Venga, ya, ya. Una, dos y tres. Ha hecho 11 segundos con 9. 11,9 segundos, ha tardado. Una, dos y tres, ya. Ya ha llegado. Y se ha caído hasta el final. ¿Has parado? Lo estoy intentando parar. Ayer te ha dado miedo que tú. No, mentira. Sí. Lo vamos otra vez. Ha hecho trampa. El señorito. Vamos a simular. Vamos a simular. Esto es lo que ha pasado. Vamos a simular la película de Thelma y Luis. Y ya. Acción. Y sigue con el viento perdigón. Y... Corte. ¡Corte! Pobre escarameluchis. Madre mía, estoy mirando en el disco duro que estaba buscando unas cosas en el disco duro que necesitaba. Y he encontrado fotos de cuando yo y Fran nos... Bueno, cuando yo y Fran, el borro de la... Para que nos espanté. Cuando Fran y yo nos conocimos, o sea... Madre mía. Madre mía. Estamos súper jóvenes. Ya que sí que ha pasado 8 años. Pero madre mía, ¿cómo podemos cambiar tanto en 8 años? ¡Estamos viejos! ¡Dios mío! Mirad. Os voy a enseñar la foto de cuando... De la noche que Fran y yo nos conocimos. Mirad. Esta noche nos conocimos nosotros. Madre mía. No ha llovido nada desde entonces. ¡Qué barbaridad! Mirad, Fran. Que muchos decís... ¡Ah, Fran no! Fran no se afeita nunca. Nunca sale afeitado. Por esto no se afeita. Porque parece un poñuelo afeitado. Madre mía. ¡Qué fuerte! Aquí era... Esto fue en navidades para... Pues creo que era... Bueno, creo, ¿no? El 27 de diciembre. Que ya lo hemos contado varias veces. Pero bueno. Fran tenía un grupo de música. Y entonces él era el cantante del grupo. Y ese día ellos cantaban en un pueblo de Sevilla. Y yo fui con una amiga mía. Porque un amigo mío también cantaba ese día. Y yo estaba viviendo en aquella época en Madrid. Y llevaba muchísimo tiempo sin verlo. Entonces era en plan... ¡Ah, ven al concierto! ¡Ven a la gala! ¡Ven a la gala! Y fui. Y allí nos conocimos. Y esto fue después de la gala. Nos fuimos todos a una discoteca. Y... Y allí... ¡Madre mía, chaval! ¡Mirad mi sonrisa! Profi de ahí. ¡Madre mía, chaval! ¡Ibas a... ¡Oh! Ahí estaba yo con el puntillo. ¡Fran! ¡Elaya! A ver cómo reacciones. Ven. Venir un momento. Mira. Fran. A ver qué te recuerda esto. ¡Joder! ¡Oh! Tu sonrisa iba a explotar, ¿eh? Iba a explotar. Estaba yo ahí apoteósica. ¡Vamos! Estaba así. Y iba de rockero, ¿eh? Estaba ahí de chulino. Le está explotando una cara. Sí, espérate. Voy a poner aquí. Aquí la cámara. Les voy a enseñar más fotos. Ahí está mi primo y Antonio también. Sí. Os la voy a... Para no tener que estar enfocando aquí, luego os las pongo aquí las fotos. Para que las veáis. Qué fuerte. Espérate, a ver. Que hay contra fotos por ahí, ¿eh? Sí. Las fotos antiguas. Esta también fue del mismo día. Ay, ¿por qué no se... O sea, ya he mortado. A ver, espérate. ¿Dónde se me ha ido la carpeta? Y así. Hay gente perjudicada, ¿eh? Es que esta noche estábamos todos ya. Madre mía, qué fuerte. Y Jorge de la Otea y el fondo... Ay, ¿qué sí? Al fondo ahí... Ay, entre la... Y ahí está, mira. Otra. Madre mía. Mira tú ahí detrás, ¿eh? 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 ¿Qué va? Qué guay. Nos lo pasamos te la de bien esa noche. Este es... ¿Cómo se llama este? Pablo... Que luego estuvo en... Pablo Vega. Pablo Vega. Que estuvo en... ¿Dónde estuvo? ¿En La Voz? No. ¿En La Voz? No, en un programa de esos estuvo. En el número uno estuvo. En el número uno. Y Jorge, el gitarito. Que también estuvo en La Voz. ¿Quién es este? Bueno, pero Jorge estuvo primero en Operación Triunfo. Sí, pues, por favor. Sí, qué fuerte. Madre mía, chaval. No ha llovido nada desde entonces. A ver, igual. Aquí. Y Antonio se metió. ¡Eh! Antonio. ¡Eh! ¡Eh! El famoso... Pero Antonio se murió un poco, hijo. No, porque él estaba de interesante. Claro. El famoso... Collar. Con mi hoyuelo. Que se me ve más el hoyuelo cuando me afeito. Claro. Que adolescente sí. Sí. Adolescente poco, ¿eh? Aquí fue otro día de los que salimos. Ahí está el choche. Ahí está el choche, mi niño. Pues, ay, ay, ay. Mira, esto fue la boda de la Marisé. ¡Ah! Mis pedazos pendientes. Se ve más guapos ahí, ¿eh? Sí, sobre todo tú, porque yo estoy de lado ahí. Pero mira qué peina más mono. Sí. ¿Eh? Tenía. Aquí se ve mejor, en esta foto. Mira, mira. Este vestido me encantaba. Tú ahí con las uñas pochitas, pero no estas, o sea, cuadradas. Creo que esta foto me gusta. Y yo en corbata. Y tú en corbata. Hace días que no lo pongo en una corbata. Ya, en chaval. Ya, en chaval. Que te veo con corbata. A ver, pon esta. Esa fue en Tenerife. Sí, ya, que era conmigo. Sí, eso fue también al principio. ¿Y este, y este, y esta? Espérate. Esta fue al principio. Mira. Con el amor milenario ahí al fondo. Sí. ¿Así esta vez vosotros vestíais la primera vez con pisteis? Esto también fue en Tenerife. Sí. En el Oropark. Sí. ¿Qué haces así? No sé, porque nos hicieron la foto. Nos hicieron un bicho así de grande. Así de grande. Frank, he visto el bicho. Esto también en el Oropark. Mira yo que tipi. Tú fuisteis de salida. Sí. Porque fuimos a rodar. Sí. Ahí fuimos nueve días a Tenerife a rodar. Y esto es del mundo de los rodates. Eso es un rodaje de un videoclip que hicimos. Madre mía. Si os dais cuenta, tengo colmillos de vampiros. Y yo. Madre mía. No, es que mamá no necesita colmillos. No, ahora no los tengo, pero antes sí los tenía. Así sería yo de gótico. Sí. Así sería Fran de gótico y yo. Ah, ¿tienes aquí un piercing? Sí, en la lengua. Sí, me lo puse. Ah, Fran sí, se puso un postizo aquí en el lado. Ah, postizo. Vale, vale. Y yo. Nunca te he visto. Pues yo quiero de esos. Mira Elaya y Fran. Mira qué chiquitita. Gracias. Mira qué chiquitita. Es que cuando conocimos a Fran y Elaya era súper miquita. Tenía pañal todavía. No, años tenía. Qué fuerte. Mira, tú toda chiquitita. No, la tienes alguna por ahí de cuando era un bebé. No, así ya. Es que esta es la carpetilla esa que tenía así como más. Mira aquí, qué modernos. Yo con flequillo. Y te quedaba bien, ¿eh? Como mi primo. No me quedabas mal. Yo me estaba dejando más barbita ahí. Sí. Yo como dejándome más. Mira aquí. Mira a Fran. Hostia, una cara aquí, Fran. De verdad, yo no estaba perjudicado. De drogao. O yo qué sé. Yo no estaba perjudicado, ¿eh? No, no estaba perjudicado, pero no sé por qué sales así. Mira con el pecho lobo. Me parto. Y mira qué dos modernillos. Yo con la floriponcia aquí en el lado. Ay, de verdad. Qué fuerte ya. Qué guay. Vale. Está guay tener esta foto, ¿eh? Sí. Está chulo. A ver este, a ver este, a ver este. No, esta es de Madrid. Más allá de Madrid. Esto fue una vez que fui yo a rodar para la peli aquella, ¿te acuerdas? La verdad, sí. ¿Estuviste en una película? Sí. ¿No? ¿Qué me has hecho? Un secreto nuevo. Sí. Ahora me enseñas la película. Y aquí estamos en el metro. Que fuimos con Hugo y este. Y mira esta. De cuando rodamos la serie de Rozando el Cielo y hicimos el casting. Hice el casting, sí. Qué fuerte. Mira. Aquí los dos de directores de casting. Mira qué tipos. Estaban los dos directores de casting y después estaba el otro que se creía el director. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Ya está? Sí, ya está. Vamos a estar aquí enseñando 20 millones de fotos. Otro día enseñamos más. Oye, una cosa. Ahora que ha salido lo del tema de tu grabación de una película que nunca has contado. La vida. Se me ocurre. Sí. ¡Uh! ¿Puedo hacer una película? No, no, no. Que nunca he contado, ¿no? Nunca me ha contado. Sí, lo he contado. Lo que pasa es que no estoy todos los días hablando del tema. No he contado eso. Se me ocurre, no sé. Así que se me ha venido. ¿Por qué no hacemos un vídeo? Ole. Con algo así como 10 cosas que aún no sabe de nosotros, algo así. Ah, bueno. O que los carameluchis nos hagan preguntas que ellos aún no sepan sobre nosotros y las contestamos, algo así. Sí, pero van a preguntar cosas que nosotros igual no queremos contar. Bueno, pero ¿no te pasa que pasamos el filtro? Ya, ya. Pero, a verlo. Como cambiamos vuestras palabras un poquito. Y pone, por ejemplo... Dimos las que queremos, ¿no? Por ejemplo, pone... Siempre que sean cosas que no hayamos contado. Esto es un ejemplo. Yo creo que lo hemos contado todo. Lo que pasa es que vienen carameluchis nuevos que no lo saben. Como el otro día que decían... ¡Qué bien canta Fran! Y yo me quedé como diciendo... Claro, es que hay muchos carameluchis que no saben que tú tuviste un grupo que... Canta súper bien, que... Bueno, bueno, se va a hacer un vídeo también para los nuevos, ¿no? Sí, sí. Contamos cosas que... No sé... Veinte cosas sobre nosotros que uno no sabe. Cuarenta. Sí, ochenta. Si os gusta la idea lo dejáis y lo grabamos en un blog. Sí. O en un sábado sabadete. O en un sábado sabadete. Pues sí. En fin. Bueno, carameluchis. Voy a cerrar el vídeo ya. Vale. Sí, voy a cerrar el vídeo ya porque mañana nos vamos, que ya os hemos dicho. Estamos con la maleta liada. Están con las maletas y yo tenía que enviar una... Están con las cosas, por eso he visto lo de las fotos y ya me he entretenido. Pero quiero editar este vídeo para que mañana tengáis vídeos. O sea, que para hoy que vosotros, ¿qué es? Es viernes, es viernes. Es viernes. Para nosotros también. O sea, vamos ahí. Hoy vamos con el blog al día. Por eso es mañana viernes y nos vamos. Y nos vamos a desconectar. Que vamos a grabar, pero no nos vamos... Yo no me voy a llevar el portátil ni nada, ¿eh? El portátil no nos lo llevamos. ¿No, Fran? Yo no lo llevaría, por si acaso. ¿Ves? Así no se desconecta. Yo no lo llevaría, pero, o sea, para sacarlo en caso de emergencia. Bueno. Bueno. Pero desconectar totalmente. Yo no quiero tocar nada. Grabaré, pero no voy a tocar nada. El ordenador, el móvil, lo mínimo. Y no lo sé. Ya, es que desconectamos. Y además vamos a un... All inclusive. Sí, todo incluido. Pulserita y todo free. Todo free. Que eso es lo que queremos. No preocuparnos por nada. No preocuparnos por nada. O sea, que te vas para allá y que te vayan... Te encuentras con un restaurante, ¡ostras! Sí. Te encuentras con una cervecita, te encuentras con... O sea, que no tengas que buscarlo tú. Sí. Tengo que comer, te voy a buscar. No, no, no. Que te venga a ti. Ya, ve, chaval. Dos días así. Dos días vamos a llegar a Tutipling. A Tutipling. Ah, que nos hace falta. De verdad. Porque la cabecita no la dejamos, ¿eh? Sí, sí. Hay que descansar la cabeza. La cabeza no la dejamos. En fin, Carameluchis. Pues nada. Que paséis un bonito fin de semana, ¿eh? Que el lunes nos vemos aquí de nuevo. Y nada, que os queremos un montón. Si os ha gustado el vídeo, darle a like si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Like por la cara de Fran afeitado de polluelo. Que muchos decir, Noe, tú eres mayor que Fran. Siempre. Además lo dicen mucho. Es en plan, tú eres mayor que Fran, ¿verdad? No. Y yo no creo que yo parezca, o sea, mayor de la edad que tengo. Es que Fran sí parece menos de la edad que tiene. Entonces parece que yo soy vieja. A su lado. Sí, es verdad que yo le digo a la gente que me diga la edad y no acierta. Claro. O sea, él tiene 33 y yo tengo 34. O sea, al revés. Al revés. Yo tengo 33 y él tiene 34. O sea, que... Y pero aún así él no lo aparenta porque tiene cara siempre. Desde que nos conocimos era como que... Habéis visto las fotos. La barba más, pero como me quite la barba. Claro, yo no le dejo que se quite la barba porque parece que estoy con un adolescente. Total, Carameluchis, que eso, que nada, que gracias por todos vuestros comentarios, por vuestros likes. Y like por mi barba. Por mi no barba. Like por la no barba de Fran y la cara de polluelo de Fran. Y lo chiquitita que era ella. Yo es que... Yo veo esas fotos y me deprimo. Madre mía. Lo jovencita que estaba yo ahí. Por cierto. La vida me ha... Ya digo, el... Si no me equivoco. El domingo habrá un vídeo en el canal de la show. Ah, sí. El domingo hay vídeo en el canal de la show. Y yo he grabado uno para la semana que viene, el domingo que viene, para mi canal. Ja, ja. Lo digo en ahí, lo digo todo. En fin, Carameluchis, que no me enrollo majo, ¿eh? Que poner la cara que va. ¡Que va! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!